Muy bien. Hola mis amigos y mis amigos. Todo momento es bueno para aprovechar. Para aprovechar para hacer gimnasia. Ahora estamos acá en el club de la fileta. Tenemos tres horas. Pongo un poquito para que caigan en el fondo de la fileta. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Algunos ejercicios para los hombros, para la cervical, para el cuello, para la cervical. Rápidamente. Vamos a hacer seis repeticiones de cada uno. O si querés poder repetirlo de nuevo, hacerlo una vez así, a lo que se la quede. Vamos a hacer los hombros redonditos para atrás. Seis repeticiones. O cuando lo haces redonditos sería adelante, arriba, atrás y abajo. Adelante, arriba, atrás y abajo. Y sale redondito. Muy bien. Lo quita las manos, lo quita el cuello, los ojos. Ahora vamos a hacer, voy a hacer yo, si no lo haces, seis repeticiones de un hombre solo. Tres, cuatro, cinco y seis. Seis del otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo no sé, voy a hacer un poquito más despacio. Todo lo que es cuello, hombros, todo se hace bien despacio para no marearse. Solo que me apuro un poquito para que este videíto chiquito entre dentro. Vos podés tomarse un poquito más despacio. Voy a hacer el que me importa. Y bajo. Estamos haciendo seis repeticiones de cada cosa. Antes se hacía que me importa que se hacía bajo rápido. Ahora no, porque eso con la cura más. Tres, tres más. Bajo los pasitos. Bajo los pasitos y subo los pasitos. Una, más, más. Ahora vamos a hacer. Uno adelante. Uno adelante. Uno adelante. Uno adelante. Ahí. Lo quita las manos. Lo quita las manos. Va. 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 Una más. Y. 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 Ahora vamos a poner las manos, las palmas de las manos puntas en el centro de la cabeza. Entonces, vamos a poner en el centro, lleno de los huecos hacia atrás, el proyecto pecho. Y a. Cuando lleno de los huecos hacia atrás, trato de no separar las palmas de las manos. Ellos se van a separar un poco. Entonces, palmas de las manos, el centro de los huecos. Proyecto pecho. Y a. Cuando afloca, afloca todo. Espalda, pecho. Dos manos. Proyecto pecho. Y a. Proyecto pecho. Y a. Uno. Voy a hacer con los brazos en alquilito. Del medio hacia atrás. No adelante hacia atrás. Sino que del medio hacia atrás. Uno. Dos. Tres. 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 Por eso hacerlo más de dos. Vamos a hacer dos más. Y dejamos. Y después hacemos otro video para que pueda estar en el pecho. Entonces, hacemos como los chicos que dicen sí y también que dicen no. Entonces ahí va la explicación. El mentón al pecho. Y despacito. Cuando hago un mentón al pecho, tengo que hacer bien que la pera el mentón toque el pecho. Pero mirá lo que vas a hacer cuando subo. Voy a hacer un mentón al pecho. Y con mi chico, voy a poner los dedos en la frente y ahí voy a subir. Para no subir con la fuerza de la cervical y no hacer fuerza. Con tus manos y en la cabeza. Uno más. Vos lo vas a hacer seis veces. En tono al pecho. Y vas a hacer también seis veces. Yo lo voy a buscar dos. Cuando los chicos dicen no. Entonces, vamos. Se han gustado. Despacito el cuello. Acordate que los del cuello son despacito. Lentos. Acordos. Como cuando los chicos dicen no. Ahí va. El último. Vamos a hacer por esa al ojo. Entonces, si puedo ayudarme con esto. Con la mano un poquito. O puedo acercarlo solamente. Despacito vuelvo al centro. Y la otra oreja a los dos. Despacito. Por ejemplo, cuando tomas agua. Tomas con una pajita o con el vaso. No lleva tanto la cabeza hacia acá. Bueno. Tengo que seguir con la clase porque me espera las alumnas de vacación. Después la voy a ir. Dejamos acá. Esto entra en el suelo. Y después te digo. Te mando un beso. Todo un beso. Te mando. Te mando un beso. Te mando una caja. ¡Suscríbete al canal!